Lo que queremos contar es, uno, que la moda ha estado muy presente siempre en la historia del arte, ha estado en los museos siempre y los cuadros que presentamos en esta exposición creo que lo van a reflejar y el público va a tener una mirada completamente diferente a esos cuadros que he visto tantas veces en libros o en los propios museos que he visitado. Cristóbal Valenciaga es el más inspirador, el más influyente, el más grande y sobre todo la persona que verdaderamente ha cambiado la historia de la moda. Estamos mezclando y haciendo que confluyan, por un lado, al más grande de los creadores de moda de la historia y por otro, una de las escuelas de pintura más importantes en la historia del arte, que es la pintura española, y lo que queríamos era que conversara. Hacer un homenaje y un tributo a Cristóbal Valenciaga, casi 50 años después de su gran retrospectiva, un año después de su fallecimiento, queríamos que sus obras, que sus creaciones dialogaran con algo que sabemos a ciencia cierta que él amó, que era el arte, y sobre todo el arte español. ¡Gracias!